35 grados, 8 y un solcito, o sea, el día está espectacular para seguir viendo Mejor de Mañana. Para ingresar en este cuarto bloque con nuestra querida veterinaria, Veterinaria Bombal, Magui Rommoli. Bienvenido a Magui. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien? Placer enorme recibirte hoy. Tema muy interesante también, siempre aprendiendo más sobre el cuidado de nuestras mascotas. Y vamos a hacer hincapié puntualmente en la artrosis. Nuestros perritos, gatitos. Muy bien, perritos y gatitos, porque normalmente los gatos no se considera que tienen artrosis. Ah, mira. Y la verdad que sí. Y es bastante severo, como ellos viven mucho tiempo más, como hemos hablado últimamente, entre 19 y 23 años, entonces ya sus huesos obviamente llegan a un nivel que hay un nivel de artrosis, entonces hay que diagnosticarlo y hacer algo al respecto. Pero vos decís, Magui, que como que siempre se desestima esta posibilidad, que no se le presta mucha atención en lo que es los gatitos. Con respecto a los gatos es eso, que antes no se le daba mucha bola y hoy en día se nota mucho el gato que deja, como se pone viejito y tiene menos actividad. No, se pone viejito y tiene menos actividad porque le empieza a oler la columna. ¿Es inevitable la artrosis en una mascota? Como en nosotros es. Claro. A la larga sucederá. Sucederá, aparte de la vida, según la vida que hayan llevado, si han tenido golpes, accidentes, tanto para perros como para gatos, obviamente. Vida sedentaria, me imagino también, si no lo sacan nunca. Obesidad, sedentarismo, mala alimentación, todas esas cosas. Y con respecto a los perros, era nuevamente sacar mitos, como siempre que a mí me gusta, que la artrosis es solamente de la cadera del ovejero alemán, ¿sí? Ah, bueno, sí, que se le cae la cadera y tenemos ese concepto. La artrosis o la displasia de la cadera es una enfermedad degenerativa articular, que se llama, ¿sí? Esa, como toda enfermedad y degenerativa y articular, están todas las articulaciones. Entonces, dependiendo la raza, dependiendo de la edad, es donde tienen mayor predisposición. Y la columna, recordemos que también es una articulación, entonces tenemos perros que tienen predisposición a hernias en la columna, predisposición a displasia de codo, displasia de rodilla, displasia de cadera. Entonces, no es solamente que el ovejero alemán tiene que ir a la consulta por la parte traumatológica. Perritos, ¿y tienen alguna edad en donde pueden ya empezar a tener, no sé, a estar atentos, algún dolorcito o algo? A medida, por ejemplo, vemos que el perrito se va envejeciendo y decimos, y ya no se sube a la cama, ya no sube a la escalera, ya no tiene tanta actividad, eso es un llamado de atención. Pero hay perros jóvenes que por su mala alimentación o desnutrición infantil, o que hayan tenido algún accidente de joven, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tuviste una fractura cuando eras chiquito y esa articulación no va a quedar muy bien, que digamos. Entonces, se genera un sobrefuerzo o una mala coaptación, digamos, de la articulación y genera artrosis a futuro. ¿Y cómo prevenirlo entonces? A medida que nuestro perro va creciendo, para que tenga una juventud sana y encare esa vejez quizás de la mejor manera. Bueno, buenísimo. Primero es, que lo hemos hablado de los cachorros, no esforzarlos cuando son chiquitos, porque producimos lesiones en el cartílago o cierre temprano de cartílagos. Cuando decimos esforzarlos, ¿a qué te referís, Madito? Muy bien, que sean ejercicios de juego, ¿sí? ¿Cómo harías con un niño? No llevarlo al cerro arco, lo que ya venimos hablando. No, matar al pobre perro, caminar. Bueno, pero, por ejemplo, un niño no lo vas a llevar a dar tres vueltas al parque porque es domingo y tenés ganas de salir a pasear, ¿sí? Entonces, el cachorro es lo mismo y como son cachorros y son perros y no miden su cansancio, muchas veces lo van a dar cinco vueltas al parque y eso les puede llegar a afectar, ¿sí? Entonces, primero el tema del sobreesfuerzo cuando son cachorros, dar el alimento de cachorro es muy bueno porque eso nos ayuda a que tengan una articulación y un crecimiento óseo más sano, ¿sí? Y a medida que se van poniendo un poquito más grandes, ir haciendo controles, ¿sí? Hacemos radiografías, como no hacemos radiografías nosotros, hacemos radiografías con ellos y podemos empezar a ir viendo lesiones que nos van llamando la atención. Por ejemplo, a los perros que son predispuestos a ser displácicos, se recomienda hacer radiografías de cadera o radiografías de columna. ¿Cuál son esos perros? Todos los perros que son tipo ovejero, ¿sí? Y también los perros de raza más grande también, por ejemplo, Rottweiler también tiene bastante tendencia a distancia a cadera, pero son estos perros, por ejemplo, Border Collie o los Collie, los ovejeros alemanes, pero hoy en día, por ejemplo, Bulldog Fraxess están viniendo hasta con agenesia de la cabeza, entonces ya tienen una displasia de nacimiento y muchas otras rosas más también, pero esas son como las más predispuestas. Y una vez que ya está detectada la artrosis, ¿cómo la tratamos? Buenísimo. Anteriormente, hace un par de años atrás, siempre era la exéresis de cabeza femoral. ¿Quién no le hizo una exéresis a su ovejero? ¿Qué es eso? Perdón. Cuando le cortaban la cabecita del fémur. Ah, mira. El fémur tiene una cabecita que articula con la cadera, ¿sí? Entonces, hace muchos años atrás, se cortaba la cabeza del fémur y se le sacaba el dolor al ovejero, ¿sí? ¿Es reemplazada con una prótesis o como...? No. Hoy en día, si tenemos que llegar a ese tipo de cirugía, se hace el reemplazo con prótesis. Es una cirugía bastante compleja, como en el ser humano, ¿sí? Pero se hace, pero ya se está atendiendo a la prevención en vez de a llegar a esa cirugía, ¿sí? Antes era como la cura de la displasia, la exéresis de cabeza femoral. Hoy en día es la prevención. Hay muchísimos medicamentos que han evolucionado un montón. La fisioterapia. Entonces, hay un montón de cosas que hacer antes de llegar a una cirugía. Claro, una intervención. Y en el caso que detectan que tu mascota tiene artrosis, ¿qué se hace? ¿Se hace cura? ¿Qué podemos hacer? No, esto es degenerativo y progresivo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, dependiendo en qué estado lo agarremos, son las opciones. Por ejemplo, medicamentos es una, que es como la básica. Fisioterapia es la otra, que les ayuda muchísimo a los animales, porque normalmente como llegan con dolor, se les empiezan a atrofiar los miembros, no los usan. Empiezan a sobrecargar el peso hacia adelante o hacia atrás, si tiene displasia de codo. Entonces, ese miembro deja de efectuar movimientos y se atrofia. Entonces, con la fisioterapia podemos recuperar muchísimo la masa muscular y al recuperar la masa muscular y tener como darle analgesia con ciertos métodos de fisioterapia, de esa manera disminuimos la inflamación y el dolor. Eso te iba a preguntar, Magui, ¿es aconsejable darle analgésicos? Porque el perrito lleva un momento que quizás la está pasando muy mal, cada movimiento que hace le duele y a uno como dueño de ese perro le da pena verlo sufrir y dice, bueno, por ahí le puedo dar quizás un calmante como para verlo más tranquilo. Siempre asociado al veterinario, ¿sí? Y siempre viendo en qué parte de la patología estamos. Bien, perfecto. Estas medicaciones, tenemos medicaciones que son de depósito, entonces hacemos inyecciones hasta una vez al mes o una vez cada tres semanas. En las cuales actúan bien sobre el cartillo articular y bien sobre la articulación, entonces no tenemos que estarle dando medicación todos los días al perro y tienen un buen efecto. Si el perro sigue con dolor, sumamos medicación, siempre de veterinaria, nunca de seres humanos y si es de seres humanos, adaptada. ¿Se pueden dar alguna medicación de seres humanos? Sí, se puede, pero adaptando la dosis y con mucho cuidado. Bien. Ah, mirá, no la había escuchado. Pero se puede. Siempre consultando. Y la otra, el tema de la fisioterapia, que hoy en día está muy en auge, hay muchos métodos, se usan las mismas cosas que en los seres humanos, electromagnetoterapia. ¿Y cómo hace para que se quede quieto? Porque hasta nosotros, viste, cuando tenés que poner la patita ahí, es más aburrido. Es maravilloso, pero se quedan quietos. Mirá. Hay centros de fisioterapia hoy en día acá en Mendoza y viene el magneto, que viene el circular, como el que vos metes la rodilla, en el cual metemos casi el perro o el gato entero. O viene el magneto que es como con placas, entonces te podés poner placas. ¿Dónde está tu mascota en rehabilitación? Me muere, me muere. ¿Qué es la fisioterapia? El propietario se tiene que quedar con la mascota y normalmente los lugares, estos centros son lugares donde hay boxes, en donde está la mascota con el dueño y con el electro que se le tenga que hacer, o sea, la aplicación. ¿En veterinaria? Bueno, mira, en Mivete, por ejemplo, tenemos un sector apartado para fisioterapia y hay otros centros que son puramente de fisioterapia. Ah, bien. Perfecto. Pero bueno, era darle a conocer también a la gente que existe esta posibilidad, que es súper real, es súper efectiva. Yo, por ejemplo, no había escuchado fisioterapia para las mascotas. No, 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 y que pueden tener artrosis tampoco. Bueno, acá está, acá está la información. Y está buenísimo que nos quedemos con este mensaje, Magui, de que está bueno prevenir, de darles una vida saludable a nuestras mascotas, el mejor alimento que podamos, sacarlos a hacer ejercicio, sacarlos a pasear, que a ellos les hace muy bien y que cuando lleguen a la vejez, bueno, para estar preparados. Controlar el peso y la visita anual al veterinario y esos pequeños detalles que los ve el propietario en la casa, que es esto que yo te digo, de ya no corre tanto, ya no se sube, ya no se quiere trepar a la silla, ya no se sienta conmigo y todas esas cosas que uno dice, bueno, es viejito, se está poniendo viejo, no, hay un montón de cosas para hacer y hay un montón de cosas para mejorarle la calidad de vida y alargar esa vida para seguir, para que sigan estando con nosotros. Por supuesto. Obvio que sí. Magui, placer como siempre, nos encanta tenerte. Y yo la veo ella y pienso...